Me pregunto qué hace Tom. ¿Qué estás haciendo? A comer. ¡Lo voy a sorprender! ¡Adivina quién soy! ¡Ay, no puede ser! A juzgar que no hay un anillo en ese dedo debe ser mi amor. ¡Bromea otra vez y te romperé el cuello! ¡Ah, sí, era una broma! Ok, ¿ya adivina? ¿Te dormiste? Ay, sí, perdón, pero solo un ratito. Responde a la pregunta. ¿Y la pregunta? ¡No juegues! ¿Ya quién soy? Es obvio que sé quién eres, eres mi amigo. ¡Mira, el tonto es un listo! Oye, bro, me estás comenzando a lastimar. ¿Bro, quién? Oye, no seas tonto. ¿Quién más aquí es mi bro? Cállate y di mi nombre. Quiero hacer un trato. ¡No hay tal cosa! ¿De verdad crees que yo no lo sé? ¡Ya basta de juegos! ¿Acaso dudas de mí? ¿Es difícil decir mi nombre? Decir tu nombre no es el problema, nuestra relación lo es. ¡Bien, hagamos esto! Apuesto todo mi queso a que tú no sabes mi nombre. ¿Y tú qué apuestas? ¿Estás seguro que quieres hacer eso? ¿Asustado? No, tú eres el asustado. Paliente hijo de perra. Te doy la oportunidad de que te vayas. Yo doy las oportunidades, no tú. Y tienes una. ¿No habrá vuelta atrás después de esto? ¿Seguro que lo quieres? Sí, claro que lo quiero. Pero uno de los dos muere hoy. A la cuenta de tres diremos el lugar donde nos dimos nuestro primer beso. Es lo mejor que tienes, adorable imbécil. ¡Vete de aquí si tienes miedo! ¡Ya cállate y empecemos! Uno. Dos. Dos. Reza. Ok, pero antes diré mis últimas palabras. Habla. Sí que se volvieron ásperas tus manos, Spike. ¡Equivocaste que me... ¡Equivocaste que me... Gracias.